El caso de Lupita nos devuelve la esperanza de ser un país mejor, nos devuelve la confianza en los demás y nos demuestra que una sencilla acción de honestidad nos puede llenar de orgullo. Vamos a verlo. Ay, mi hijita, ya llegué en el mercado. Iba, aquí nada más me falta lavar los trases y voy por la niña hasta la primaria. ¿Y tú qué, mi hijita? ¿Cómo te fue en el kinder? ¿Qué crees? Le pusieron esa estrellita en la frente y la asunza la perdió en el mercado. Ay, no importa. Oye, hija, ya tienes que pagar los 40 pesos del regalo del Día de las Madres. ¿Sí? ¿Te dijo la maestra? No, yo vi la lista y la niña es la única que falta de pagar la cuota. Y seguro no vas al festival del kinder, ¿verdad? Pues es que tengo que trabajar, amá. Bueno, ni hablar. ¿Sabes qué? Que no me alcanzó para el pollo de las niñas. Pues, compré alitas y patitas y usaron una olla de frijoles y arroz y es bien nutritivo, ¿no? Bueno, pues yo ya acabé aquí. Voy por el agua para lavar los trastes, amán. Cuídense. Ahora vengo, amá. Por fin la encuentro, Lupita. ¿Qué cree? Que vengo por el abono. Híjole, Juanito. ¿Sabe qué? Que con eso del Día de las Madres, pues estoy bien arrancada. No puede pasar la otra semana. Ya ve que cobro mi quincena. Pero es que ya me debe tres abonos. Mire, se lo pago todo el quince. ¿Sí? Pues mire, nada más porque usted siempre me paga tarde, pero me paga, le voy a dar chance. Ay, gracias, Juanito. Gracias. ¿Pero qué? ¿Y ahora no va a querer nada para el Día de las Madres? Mire, traigo unos vestidos re bonitos. Así como para usted o como para su jefecita. Pues es que no sé. Estamos bien amoladas, de veras. No tengo nada. Mire, cómprese un vestido. Mire, usted está re joven. ¿Para qué hable con esos pastrafeos? Y luego el cuerpazo que tiene. Mire, pruébeselo. Ay, está padrísimo. ¿Verdad que sí? Oh, pero pues no me alcanza. Mejor diseñe algo para mi mamá, ¿no? Para su mamá. Sí, mire. Para ella tengo uno buenísimo. Mire, este de las florecitas azules. Está bien bonito. Ah, está muy bueno. Sí le viene a su mamacita, ¿no? Sí, sí le viene. ¿Y cuánto, eh? Para usted nada más ciento veinte. Sale. Se lo pago, ¿eh? Ándele, con todo. Se lo anoto. Entonces, mire, paso por ahí del viernes, que es quincena. ¿Eh? Gracias, Juanito. Ándele. Pero a ver si ya se anime y compres uno para usted. ¡Dese el gusto! ¿Eh? Ándele. Nos vemos el viernes. Ándele, Juanito. Muchas gracias, ¿eh? Felicítenme a su mamita. Claro que sí. Ándele. Ahora sí ya voy por el agua, mamá, ¿eh? Ay, mi hijita, te vino a cobrar este, ¿verdad? Pues sí, mamá. Ay, nos vemos, ¿eh? Ay, hija. Puras deudas. Puras deudas hasta el hambre se me fue. Venta, madre. Ay, mi hija. ¡Mamá! Ay, mi hija. ¿Me compras una de nieve? Sí, mi vida, a ver. Tome, mi hijita. Chiquitas, ¿eh? No, mi vida, ahí me das una probadita de la tuya. Ándele. ¿Qué traes tu zapatito roto, mi hijita? Sí, mamá, se me rompió el recreo. Ay, mi hija. Ándele, vayan por su nieve. Ay, Dios mío, ayúdame. Ahora sí necesito. Ya no sé ni de dónde sacar unos pesos, pero... Hazme milagros, Diosito. Házmelo. Ay, hija. Yo no sé por qué tienes que trabajar de noche. Es muy peligroso. Así puedo estar con mis hijas en el día, mamá. ¿Sabe? Estoy bien ilusionada del cambio de turno, pero al mismo tiempo triste, pues ya no las voy a ver. Y la verdad prefiero estar con ellas, aunque me desvele, ¿no? Bueno, ya estoy lista. Vaya, mamá, me está un poco. No, váyase a dormir. Ándele. No, 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 sí, mi hijita. Ay, sí, mi hijita. Dios me la bendiga. Sí, sí. Cuide a mis hijas, ahí se las bendigo. Sí, adiós. Sí, adiós. Señor, no puede estar aquí. Estorna el paso de salida. Allá en la sala de espera puede descansar. ¿Qué cosa quieres tú? Vete. Peace and love, ¿eh? ¿Está usted drogado, señor? Yeah. ¿Quiere? Va a tener que acompañarme. Ándale. Vamos. ¡Opele! 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 ¿Qué le pasa? Vamos. Soy la gente. Soy la gente morale. Soy la gente morale alta. Soy la gente pobre, ¿por qué? ¿Por qué? Salida internacional para sí yo haz. ¡Esto es esa señora! ¿Qué le pasa? ¿A ver quién vuelve a venir a esta pananera o tercer mundo, ah? ¡A mi padre! ¡Insultense. ¡A mí no lo insulten! ¡A mí no lo insulten. ¡A mí no lo insulten! ¡No voy a dejarlo, señor! ¡No voy a dejar de bajar! ¡Suéltalo! La gente Morales, como su inmediato superior, debería de arrestarla, ¿me entiende? Sí, señor. ¿A quién se le ocurre ponerse a discutir con unos turistas estadounidenses y llegar al escándalo? ¿Cree usted que así se ayuda el turismo en México? No, señor. Ellos van, se quejan y así de sencillo organizan un boicot contra el turismo en México. Traían drogas, señor. Pudo haberse hecho de la vista gorda, gente. Ya en la aduana lo hubieran detectado los perros. Era mi deber detenerlo, señor. Se ve usted ridícula con ese pañuelito en la nariz. Y en fin, no la arresto porque hoy tengo muy pocos agentes de guardia. Pero no me vuelva a armar un escándalo así en un vuelo internacional, por favor. ¿Me oyó? Sí, señor. Ahora vuelva a su trabajo y quites eso de la nariz. ¡Ya! 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 Y esa palena que engalanas me ha convertido en la vida. Y esa palena que engalanas me ha convertido en la vida. Híjole, esto es un chorro de lana. Ay, Dios mío, deben de ser como dos mil dólares. Ay, Diosito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Superagente Morales, feliz Día de las Madres Aquí está el pastor que usted ordenó Déjalo ahí y retírese ¿Vamos? No, 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 no Mejor canta el de las mayeritas A las tres Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las superagentes bonitas Se las cantamos así Híjole Si son dos mil dólares Y si el dólar está a once cuarenta Sería Once cuarenta, veinticinque Veintidós mil ochocientos pesos Híjole ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hijas, madre! ¡Sapanos para todas! Rápido, 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 Rápido Atiéndanos, Rápido Para escolones, señorita Ay, cuidado, señorita, cuidado Madre, son callos, no escolones Son callos, no escolones Porque son así ¡Ah! 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 Este es de un oriental ¡No, hombre! Tal vez ella esté en China, ese señor Lejos, bien feliz Viajando para todos lados Ay, 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 cuidadito con mis maletas Que traigo todos mis vestidos nuevos No quiero que se me arrude nada ¿Entendido? Sí, señora Ay, y vámonos rapidito Porque mi vuelo a Acapulco ya va a salir ¿Quién va a venir a Acapulco A Parangaracuterín y cuál? ¿Eh? A Acapulco A Acapulco A Acapulco A Acapulco A Acapulco Ya oyeron Lleve tu equipaje al avión Y va A Acapulco Sí, señora Sí, señora Corre Puros sueños guajiros Ya ni la muelo, de veras Ay, qué más ¿Y ver a tu hija qué haces tan temprano a la casa? Ay, mamá Ay, Dios mío ¿Pues qué te pasó en la nariz? Ay, me pegué con una puerta, mamá Pero no te preocupes No es nada Voy a salir No tardo, ¿eh? Mira, mamás ¿Pero a dónde vas, hija? ¿No te vas a desayunar? No tengo hambre, mamá Desayunen ustedes Ya rato vengo, ¿eh? Cuídense, mamá ¿Me comes unos tacos de canasta? Sí, mamá Ay, virgen Sí, adelante Dígame, agente Señor Me encontré esto abandonado en un carrito de equipaje Contiene pasaportes, tarjetas de crédito y dinero Mucho dinero ¿Y qué sugiere que hagamos? Que devuelva esto a su dueño, señor ¿Está segura, agente Morales? Sí Eso no es nuestro Eso voy a hacer, agente ¿Alguna otra cosa? Sí, señor Dígame Con respecto a los gringos drogadictos Yo cumplí con mi deber, señor No merecía su llamada de atención Tienes razón Me desquité con usted de un largo turno que he tenido Ha sido difícil Y bueno, me desquité con usted Discúlpeme, por favor Sí, señor ¿Cómo sigue su nariz? Mejor, señor Gracias Es todo Hasta luego Ya, ni modo ¿Qué haces, hija? Voy al empeño, mamá Apenas llego Ya me voy antes de que lo cierre Para desempeñar tu medalla otra vez ¿Y qué me queda, mamá? Ni modo Hay un chorro de deudas que pagar Ay Ay, ese daño Y yo con las prisas de que me cierren el empeño Ni modo Ni modo, hija Ni modo Abre Agente Morales Aquí Mr. Wong y yo venimos a hablar muy seriamente con usted Ay, mi hijita ¿Vos qué hiciste? Yo nada, mamá Claro 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 que hacer algo, agente Usted ser persona honrada Hacer un acto honesto Yo querer agradecerle mucho Usted hacer bien Yo agradezco mucho Era mi obligación Para eso me pegan, señor Ni me agradezca Sí, 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 por favor Yo querer darle gratificación Estoy muy agradecido Por favor, no ofenda Perdón, perdón No, no ofenderse No Cero obsequio mío Este Nunca olvidar a mexicana honrada Tomar, por favor, esto Ay Ay ¿Tres mil pesos? ¿Para mí? Ay, mi hijita Señor, querer gratificarte Tiene que tener que aceptar ¿Sí? Sí Oiga, jefe ¿Es legal recibir esto? Sí lo es, pero agente no solo recibirá eso ¿Ah, no? No, claro que no Su acto fue supermeritorio Por ello será nombrada la policía del mes en la ciudad Ay Dios, señor Y no solo eso Va a recibir un estímulo económico Por parte de la corporación De cinco mil pesos Ay 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 Y por último agente morales Será ascendida Al grado superior y medial Muchas felicidades, superagente morales Ay, señor ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ay, hijas y mis hijas Gracias, señor Ay Qué barba ¿Qué hiciste, hija, para gritar tanto premio? Ah, pues Mi honrada, mamá Nada más Como tú siempre me enseñaste Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, mamá Gracias ¿Has visto la comida, mija? Sí, la no Ay, qué bueno Mi vida, no comas tanto pastel Te me vas a enfermar de la panza Has comido mucho, mi amor Déjala, hija Déjala Para que se ponga como su abuelita Dios no lo quiera Dile, abuela ¿Por qué no? Si la gordura es sabrosura, ¿verdad? Ay, hija Oye, mi amor ¿Y qué? ¿Tus zapatitos, qué? ¿Eh? ¿Tus tenis? Muy bonitos Y a tu mami se los compró, mi cielo Ay, chiquita ¿Qué piensas, hija? Que este es el mejor día de las madres que me he pasado Ay, pues, ¿cómo no? Dígate, sin deudas Estrenando Y comiéndole este lugar Ay, Celia Más a todo dar que he tenido Está bonito el restaurante, ¿verdad, mamá? Ay, es bien grande Y mira ¿Qué, qué, qué? ¿Qué no es por eso, mamá? No es por el dinero Ni por la estrenada Ay, si no Estoy contenta ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué, mi vida? Porque se siente muy suave Pues Sentirse con la conciencia tranquila Saber que logró bien Que cumplió con su deber Me siento muy orgullosa de mí misma, mamá Sí, mi hijita Yo también me siento orgullosa También de usted Ay, chiquita ¿Quieren ir al cine? Sí ¿Al cine o al cine? Sí Lupita nos devuelve la esperanza De ser un país mejor Nos renueva la confianza en los demás Y nos demuestra que una sencilla acción de honestidad Nos puede llenar de orgullo Felicidades a Lupita Morales Un honroso ejemplo Y un orgullo para todos los mexicanos El caso que veremos a continuación es una muestra de que los valores como la honradez siguen vigentes en nuestro país Veamos el caso de Dionisio